El concejal del municipio de Granada, Rubén Darío Poveda, junto con la comunidad del Centro Poblado de Dos Quebradas, le expresaron a la gobernadora de Almeta su inconformidad con el polideportivo de la escuela. No, ese polideportivo, como concejal hicimos un ejercicio, hicimos un polideportivo afuera del colegio, donde un condadista duró 20 meses para entregar ese polideportivo y quizás este también que está en el colegio, que es otro polideportivo, también ya lleva 20 meses en ejecución de esta obra y no ha sido posible que nos lo entreguen. La verdad es incómodo, la verdad es que le decía yo a la gobernadora que sería bueno apretar las tuerquitas a los contratistas irresponsables que están haciendo las cosas mal en nuestro municipio. Después de haber escuchado a la comunidad de Dos Quebradas, la gobernadora Marcela Amaya García le responde. Vamos a seguir haciendo visita de obra con un compromiso que se tiene por parte del gerente de la IEM y poder, así como hoy, entregarlo en el estado que ustedes ven, una obra que realmente le sirva a la comunidad. Entonces lo mismo va a pasar allí y estamos en esa tarea.